La idea de que Leopoldo López no venga es una decisión consensuada con sus abogados tomando en consideración su estado de salud, pero en más en especial guarda relación también con las condiciones del traslado, que la última sesión no fueron condiciones óptimas, no fue en una ambulancia, no fue con un médico que asistiera en caso de salud. Recuerden que hoy cumple 17 días en huelga de hambre y evidentemente tiene un cuadro de pérdida de peso a pesar que está consciente, a pesar que está estable, está ubicado en tiempo y espacio, pues evidentemente no está en condiciones de someterse a un traslado de esa forma, en unidades militares, en unidades policiales y colocarlo en un sótano en forma insalubre. Eso puede generar un tema de salud irreversible. Entonces fundamentalmente se trata de preservar su derecho a la salud y no va a asistir al juicio la mañana de hoy. Se trata de personas muy religiosas con un profundo arraigo en su fe católica. Estamos absolutamente seguros que la presencia de sacerdotes, en el caso de Leopoldo López y Daniel Ceballos, servirá para un sosiego espiritual que en este momento lo necesitan. Eso sería un alimento espiritual que en esta situación de huelga de hambre sería muy positivo para ellos como seres humanos. Leopoldo ha perdido más de 10 kilos y es ostensible a la vista la pérdida de peso. Sin embargo, de manera consciente, de manera intelectual está óptimo. Lo hemos tenido la posibilidad de ver durante todos los días. En la mañana va un abogado, en la tarde va otro. Estamos permanentemente en contacto con él. Muy lamentable que esa presencia no sea médica, porque nosotros no estamos en capacidad de certificar un diagnóstico de su salud, pero al menos le vemos estable, al menos le vemos orientado en tiempo y espacio y al menos le vemos consciente y en pleno uso de sus facultades intelectuales. Estamos interesados en la presencia de la corruja internacional en nuestro país. Para ello también se requiere la autorización del gobierno venezolano, pero en todo caso, pues insistimos, la voluntad hasta los momentos de Leopoldo López y Daniel Ceballos es continuar la huelga de hambre. El pedido ante las autoridades venezolanas, que se escuchen los petitorios. Hay mucha democracia por transitar, hay mucha justicia por hacer y este es el momento de hacerla. Gracias. Gracias.